¿Se acuerdan de Sandy Bell y Georgie y sus parecidos con Candy? Bueno, hoy les traemos un anime que parece tener influencias del anime de la Tarzán Pecosa. Se trata de Lady Chiquitina, aunque no es su título original. En japonés se llamó simplemente Lady, o Reidy, o Reidy, Reidy, Reidy. Esta historia está llena de escenas memorables. No me quita la gatita, no me quita la gatita, por favor. Amores, tal vez, un poco polémicos. Eres muy simpático. Y tú eres la niña más guapa que he conocido. Es el monte al horario. Drama del bueno. Te quedarás aquí para que reflexiones. Ábrame, ábrame. Y, como ya estamos acostumbrados, orfandad. ¡Mamá! Vamos a hacer un resumen de este anime. Les vamos a contar las diferencias con su manga. Que son muchas. Y responderemos la pregunta que todos nos estamos haciendo. ¿Es realmente una copia de Candy Candy? La historia comienza con nuestra protagonista, Lin. Aunque en japonés se pronuncia más como... Din. ¡Din da seru des! En el doblaje de España, decidieron cambiar ese nombre por Tina. Hola, ¿qué tal? Soy Tina Windsor. Encantada de conocerla. Dándole origen al título de la serie en español, que es Lady Chiquitina. Ella tiene 5 años y es una niña muy alegre. Y lo está más en estos momentos, ya que pronto conocerá a su papá. Viaja de Japón hacia Inglaterra junto con su mamá, que se llama Misuzu Midorikawa. Pero no se preocupen por los nombres, porque aunque ella sea japonesa, en este doblaje le pusieron Estere. Está contenta de que por fin podrá reencontrarse con su esposo. Ellas conversan durante el viaje y hacen una especie de promesa. Su mamá dice que algún día Tina llegará a ser una dama. Así es, pero una dama fuerte y muy, muy hermosa. Buena, fuerte y hermosa. ¿Me prometes que llegarás a serla? Te lo prometo. Lamentablemente, el padre de Tina no pudiera buscarlas al aeropuerto. Pero un chofer está ahí para llevarlas. Esther nos explica que se enamoró de su esposo inglés cuando él estaba de viaje de negocios por Japón. Viajes de trabajo, lo que nos impedía estar juntos. Pero ahora será distinto, hija. Y en ese momento, pasan por una curva y tienen un camión en doble fila de frente y ocurre lo peor. Un accidente que termina con la vida de la mamá de Tina. Lo que reafirma nuestra teoría de que en los animes de esta época, si la prota rubia hace una promesa con algún progenitor, este predice su propia muerte. Te prometo que el día de tu boda yo estaré a tu lado. ¿Me prometes que irás conmigo? Te lo prometo, Sandy Bell. Señora Wellington prometió lo mismo y murió. Y se cumplirá. ¿Lo prometes? Prometido. ¿Me prometes? Te lo prometo. Que la verdad es que esa muerte se podría haber evitado si se ponía en un cinturón de seguridad. Y ahora que lo pienso, este anime es del 88, 87. Muchísimo antes que el accidente de Lady Di. Lady Di, Lady Lady, muerte, rubias. Para pensar, gente. Y además, tampoco tiene sentido. Si la línea es punteada, se supone que es porque se puede cambiar de carril. ¿Por qué ponen eso en una curva y encima en subida donde no ven nada? Esto no fue un accidente. Se podría haber evitado si estaban bien las señalizaciones. En el manga, aunque tampoco tenían puesto el cinturón de seguridad, el accidente se da porque se cruza una niña y chocan contra un árbol. Pero bueno, más allá de los detalles, su madre murió y Tina despierta en el hospital. Y lo primero que ve es a su padre, que lo reconoce por siempre haberlo visto en fotos. ¿Y mamá? ¿Dónde está mamá? Verás hija, mamá ha sido ver adiós a una tierra muy lejana. ¿Y por qué no me ha llevado con ella? Pues porque era un viaje muy largo. Ellos se van para la mansión donde viven y en el camino ven la tumba de Esther. Aunque la niña no logra comprender del todo la situación. La duda que más nos invade en estos momentos es... ¿Qué pasó con el chofer? ¿Se murió? ¿Sobrevivió? ¿Qué pasó? ¿Lo echaron? Pero bueno, llegó el momento de presentarles oficialmente al padre de Tina. Él es George Russell. Aunque en el doblaje decidieron que mejor se llame Pedro. Pedro Windsor. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Él es el hijo del importante duque de Warbaum, que pertenece a la nobleza. Es empresario y trabaja haciendo negocios por el mundo. Antes de casarse con Esther y tener a Tina, tuvo un matrimonio anterior con una mujer llamada Clara. Del que sospechosamente también quedó viudo. Me parece que todavía no te he dicho que tienes una hermana. ¡Qué bien! ¡Una hermana! Me encanta tener una hermana mayor que yo. Tina, que sigue sin saber que su mamá murió, está feliz por el cambio que tiene en su vida. Le gusta la idea de tener una hermana mayor y está súper contenta con la mansión donde vive. Y además esa noche su papá le lee cuentos y está feliz con su nueva habitación. Aunque después... Por favor mamá, ¿cuándo vas a volver? Mamá. Se va a buscar la habitación de su papá y en ese momento conoce a su media hermana, Sara. Hola, soy Tina. Vete, márchate de aquí ahora mismo. ¿Qué? Sara es la hija del anterior matrimonio de Pedro, por lo que al igual que Tina, también es huérfana de madre. Solo que en el caso de Sara, su mamá falleció cuando ella era una bebé, por lo que no tiene muchos recuerdos de su mamá. Sara tiene 16 años, le gusta pintar y hacer cosplay de Clara. Sí, la amiga de Heidi. Pero lo importante es que ahora acaba de conocer a su hermana y la situación se pone algo tensa en la mansión. Sara está muy enferma, debe descansar. Y como si su atuendo, su pasión por dibujar y pintar, tener un padre que se la pasa de viaje de negocios y que su madre esté muerta no fueran suficientes referencias a Clara de Heidi, Sara tiene recaídas por una enfermedad de la que no sabemos nada. Es por eso que cada tanto viene un médico a verla y pasa mucho tiempo en la cama. A veces, hasta va al hospital, siendo que ella no puede ir a la escuela por esto. Al día siguiente, su padre salió por otro viaje de negocios y Tina quiere pasar tiempo con Sara, pero... ¡Ay, me encanta tener una hermana como tú! No me llames hermana. ¡Márchate! Tú no eres mi hermana. ¿Me lo ha dicho papá? Tina no se rinde, así que decide ganarse el afecto de Sara. Vio que en su habitación había muchas flores, así que decide salir a buscar algunas. Corre por el gran parque de la mansión y mientras agarra unas flores... ¡Arch! ¡No! ¡No! Conoce a los hermanos Edward y Arthur Brighton, pero... Ese es mi hermano Eduardo. Es algo brusco pero simpático. Yo soy Guillermo. Por lo que, recapitulando, son los hermanos Eduardo y Guillermo. Ellos son hijos de un conde y viven en la mansión vecina. Siempre están acompañados de su yegua, Alexandra. ¿Te gusta? Se llama Imperioso. No, en serio. Yo no sé cuál fue la lógica para el cambio de nombres en este doblaje. ¿Cómo pasas de Alexandra a Imperioso? Guillermo decide llevar a Tina de nuevo a la mansión a caballo. ¡Qué bien monta a caballo! ¡Qué guapo es Guillermo! Con el pelo rubio y los ojos azules, parece un príncipe. ¡Guillermo! ¡Ay, qué bien! ¡Me estás sonriendo! Tina le entrega las flores que juntó para ella y... ¿Cómo puedes querer estropear mi habitación con unas flores tan feas? ¡Vete! ¡Me pones enferma! Tina sale corriendo y Guillermo intenta hacer entrar en razón a Sara. Le dice que debería comprender que Tina aún no sabe que su mamá murió, que debe sentirse muy sola y que solo estaba tratando de acercarse a ella. Por lo que Tina decide irse. ¡Adiós, Imperioso! ¡Me voy a buscar a mi mamá! Se va corriendo sin rumbo y, para sumar drama, hay una gran tormenta. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí conmigo? Por suerte, Imperioso, con su corazonada e instinto animal, sabe exactamente dónde está Tina. Eduardo la encuentra, pero... Está chiquito y no la puede llevar. No aguantaré demasiado si tengo que llevarla hasta su casa en brazos. Por suerte, aparece Guillermo y se la lleva con Imperioso. Sara sigue enojada con Tina y discute con Guillermo por qué él se pone del lado de la niña. Para peor, Tina se siente muy mal porque estuvo bajo la lluvia y se enfermó. Si hubiera sido más amable con ella, seguro que nada de esto habría ocurrido. ¡Se lo dijo! Igual después va a hablarle y como que parece que hay onda entre ellos. Perdóname por el tono en el que te he hablado antes. Ya me siento más tranquilo. Muchas gracias, Sara. Vuelve pronto a verme. Además, Sara se replantea qué es lo que pasa con Tina. No entiendo por qué me preocupa tanto esa niña. Pero, después a Tina le baja la fiebre y... Sara, hermanita, soy Tina. Fuera de aquí. Siempre estás dando la lata a todos los que están a tu alrededor. Así que sí, las cosas siguen tensas entre hermanas, aunque poco a poco Tina va a lograr ablandar su corazón. Pero llegó el momento de presentar a nuevos personajes. ¿Cómo te llamas, gatito? Sí, la mansión tiene nuevos huéspedes. Lo siento, pequeña. Pero a mi cifo no le gustan nada las niñas vulgares. Ellos son la familia Wedbury, a quienes en el doblaje lo llaman la familia Beverly. Primero, tenemos a la varonesa Magdalena Wedbury, quien en esta versión la llaman Señora Beverly. Así, sin nombre. No tiene nombre en la versión de España. Señora Beverly. Te lo suplico, llámame solo Beverly. Sí. Ella es varonesa, lo que en la escala de títulos de la nobleza está más bajo, por lo que sus intenciones son casarse con Pedro para ascender a duquesa. Esto está avalado por el abuelo, el duque de Warbound, que es padre de Pedro. Vamos a tratar de explicar esta situación lo más rápido y resumido posible. Primero, el duque de Warbound, llamado Ricardo, quien es el abuelo de las chicas, quiere que su hijo le dé un heredero hombre. Y, de hecho, no le simpatiza mucho el hecho de que Tina esté por ahí. No quiere aceptarla como miembro de la familia y quisiera que la regresen a Japón. Él considera que no estuvo bien que Pedro se casara y tuviera una hija con una japonesa sin ningún título noble. En el manga, esto es mucho más explícito, ya que el abuelo afirma que Pedro ensució la sangre noble al mezclarla con la de una extranjera. Por otro lado, ellos tienen muchas deudas y tuvieron que pedir un préstamo al banco, poniendo como garantía de pago la mansión. Mis antepasados tuvieron que luchar contra los guerreros más famosos, pero en cambio yo tengo que luchar contra mis deudas. Es por eso que Pedro trabaja sin parar. Pero el abuelo tiene otro plan. Ella, como ya dijimos, es baronesa y quisiera ascender a duquesa. Como su familia tiene mucho dinero, pero no tiene un título noble, se ofrece a pagar todas las deudas a cambio de que Pedro se case con ella. La señora Beverly tiene dos hijos. Ellos son Thomas y Mary Waverly. Pero en este doblaje decidieron llamarlos Camilo y Violeta. Aunque tal vez deberían haberlos llamado Elisa y Nils, pero bueno. Creo que ni siquiera hace falta decir que estos tres personajes son malvados. Basta con ver cómo se presentan. Quiero que en todos los aspectos me consideréis como vuestra madre. ¿De mi madre hasta que vuelva mi madre de verdad? ¿Sara por qué se están riendo? Son tan insensibles que se ríen de que la madre de Tina haya muerto y de que ella todavía no lo sepa. Así que por órdenes del duque tienen que soportar la estadía de estos tres intrusos en la casa. Voy a hacer un ramo con estas flores. Seguro que a Sara le encantan. ¡Lo he conseguido! Y sí, encima a Camilo le gusta jugar con una pistola de balines. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Malo para mí, pero no para las mujeres! Para peor, le saca las flores y empieza a molestar a Tina. Y... esto no le recuerda a una escena de Candy Candy. Mira, está llorando. ¡Devuélveme mi broche! ¡Qué mala persona eres! ¡Llámenlo! Pero en esta versión... Rita, Rita, lo que se da no se quita. ¡Devuélveme las flores! ¡No, por favor! De hecho, en general, Tina siempre se defiende de sus ataques. Camilo me ha disparado con su pistola y luego me ha quitado las flores y las ha pisoteado. La señora Beverly le dice que, como su madre no está, entonces será ella quien le enseñe modales. Señora Beverly, mi madre volverá muy pronto. Ella me enseñará eso que usted dice. No parece que hayas captado el mensaje. ¡Tu madre! ¡Por favor, no se lo diga! Hace varios días que murió. ¡Se ha matado! Tina no puede creerlo. Y mucho menos viniendo de estos malhechores. Así que va con Sara a preguntarle si es verdad. En el manga, esto es todavía más brusco. La familia Beverly, segundos después de presentarse ante ella, le dicen que su mamá murió en un accidente. Y que solo sobrevivieron ella y el chofer. ¡Ajá! O sea, en el manga el chofer sí está vivo porque no lo vemos en el anime. La cuestión es que también en esta versión no les cree por lo que le va a preguntar a Sara. Sara le dice la verdad y cuando Tina se pone a llorar, dice que no soporta a las niñas lloronas y se va. Es ahí que Tina llora desconsoladamente y Camilo le empieza a disparar con su pistola de balines. Pero no se preocupen porque, como ya dijimos, Tina siempre se defiende sin dudarlo. Tina no puede reponerse de la muerte de su madre. Mamá, ¿cómo has podido morirte? ¿Por qué me has dejado sola? Y la señora Beverly no solo trata mal a Tina, sino que también maltrata a Sara. Ya que le dice que está segura de que Sara finge tener alergias y un débil corazón solo para llamar la atención. Tina va con Imperioso a contarle lo que pasó y justo Guillermo y Eduardo están ahí. Nadie me quiere, ni siquiera a Sara. Nos tienes a nosotros, Tina. ¡Guillermo! ¡Guillermo! Tina le pide a Guillermo que la lleve a ver la tumba de su mamá, por lo que van juntos. ¡Mamá! ¡Mamá! Te deseo mucho de menos. Conversa con el cura, quien le dice que aunque su mamá ya no esté, aún la acompañan sus enseñanzas y que su mamá la ve desde las estrellas en el cielo, lo que hace que Tina acepte la partida de su mamá y trate de recomponer su vida poco a poco. Por otro lado, Sara logra comunicarse con su padre y, por suerte, él le asegura que no tiene planes de casarse con la señora Beverly. La señora Beverly vive en un mundo de fantasía. La idea de que nos vayamos a casar es ridícula. ¿La diste en serio? Sara le cuenta que Tina se enteró que su mamá murió y le dice a Sara que le dé una llave y un medallón que eran de su mamá. Lo que pone extremadamente feliz a Tina y nos abre un nuevo misterio en la serie. ¿Qué significará esa llave? Era tan bueno. Poco a poco vamos conociendo más a los personajes. Por ejemplo, descubrimos que Eduardo siempre quiere montar a Imperioso, pero no se deja. Sin embargo, cuando va junto a Tina, se deja montar ya que con ella sí se lleva bien. ¿Lo montaste todos los días? ¿Estás loca? ¿Qué va? Solamente cuando a él le apetece. Me encanta. Y sí, sabemos bien la fórmula. Chica huérfana que empieza a pasarla bien, más chico, más caballo. ¿Qué significa? ¡Venido! Imperioso va a saltar un tronco y... Lo logra en tu cara, Anthony. ¿Qué ha pasado? Eduardo, despierta. No, 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 no. ¡Eduardo! De nuevo, no, de nuevo, no. ¡Eduardo! Toda la familia se reúne en el hospital y... Lo siento, señora Brayton. Sea valiente. Se ha fracturado una costilla y no debe recibir visitas esta noche. En tu cara, Anthony. Eduardo, solo se fracturó una costilla. Pero yo estoy viendo. Ay, no, perdón. Pobre Anthony. Es que la herida fue muy grande. Camilo, para cubrirse y que no sospechen de él, culpa Tina. Dice que es culpa de ella por insistirle a Eduardo con que vayan montando a Imperioso. ¡Eso no es verdad! ¡Eso no es verdad! Lo peor es que Sara no le cree. Y Guillermo tampoco. Si querías montar a Imperioso, ¿por qué no me lo pediste a mí? Por lo que la señora Beverly la encierra. ¡Te quedarás aquí para que reflexiones! Más tarde, Sara la va a buscar y Tina sigue triste. Principalmente porque su mamá le enseñó a siempre decir la verdad y aún así no le creen. Y cuando ella se siente triste y necesita consejos, conversa con su mamá. Hija, ¿recuerdas lo que te dije? Di la verdad. Siente. Decir la verdad tiene su recompensa. Muchas gracias por venir aquí a hablar conmigo. Es así que decide demostrar su inocencia. Y, por suerte, escucha a Camilo confesando el crimen. Ha sido mi mejor tiro desde que disparé contra Imperioso Eduardo y Tina el otro día. ¡Te he oído! ¡Corre! ¡Corre! Y aunque terminan encerrando a Tina de nuevo, Guillermo y Sara investigan y descubren que ella tenía razón. ¿Me perdonas? Te lo reí. Los capítulos avanzan, haciendo que Tina y Sara sean cada vez más unidas, sobre todo teniendo enemigos en común. Sara sentía muchos celos de Tina, más que nada porque ella no recuerda a su mamá. No llegó a conocerla, mientras que Tina sí tiene recuerdos y pudo disfrutar del amor maternal. Tina, me das envidia. ¿Qué? Porque tú tienes recuerdos de tu madre. El infinito debate que vemos en Naruto, donde no sabemos qué es peor, nunca haber tenido familia o haberla tenido y haberla perdido. Pero a Tina no le interesa competir por quien sufrió más, solo quiere aliviar el dolor de su hermana, por lo que busca entre viejas pertenencias de la difunta mamá de Sara, algo que la pueda ayudar y la haga sentir más cercana a su mamá. Nos cuentan que Clara, la mamá de Sara, tocaba la flauta, algo que a Sara le gustaba mucho hacer, pero que por su enfermedad ha dejado de practicar. Es así como Tina encuentra partituras con anotaciones de Clara, haciendo que Sara tenga de alguna manera el recuerdo de su mamá viva, y se entusiasma a tocar la flauta como ella. Por otro lado, y algo que será importante para la serie, a las dos les gusta Guillermo. Aunque obviamente Tina es muy pequeña para realmente entender qué significa que le guste un chico. Violeta intenta generar conflictos entre ellas con eso, pero Sara comprende sus celos y entiende que el hecho de que ella y Tina sean tan parecidas, tanto porque son huérfanas de madre, como que comparten a su padre y les gusta al mismo chico, eso es algo bueno. A las dos nos gusta mucho Guillermo, pero eso no es nada malo. Eres mi hermana y quiero que sigamos siendo amigas. Y bajo el gran árbol de la colina, desde el que se ve la mansión, juntas prometen convertirse en verdaderas damas. Y de acá en adelante, y por el resto de la historia, se vuelven muy, muy unidas. Sara tiene una delicada salud y aunque siempre intenta estar bien, cada tanto tiene recaídas. Y hablando de enfermedades, el padre de las chicas no deja de trabajar. Casi no ha ido a la casa a ver a sus hijas y recordemos que está dando lo mejor de él para saldar todas las deudas de la familia y así evitar tener que casarse con Beverly. Y bueno, es así como agotado de tanto trabajar, sin descanso, se desmaya. En el hospital, él conversa con un amigo sobre todo lo que está pasando. Le dice que tiene una enorme deuda y que se siente presionado porque su padre insiste con que se case con Beverly. Le dice que tiene ganas de rendirse y tener una vida común y corriente con sus hijas. No es nada fácil ser una aristócrata. Además, anteriormente, el duque de Warbound se negó rotundamente a conocer a Tina. Él dice que no es de la familia, pero viendo que Pedro la quiere tanto, le propone a Pedro reconocerla como su nieta a cambio de que se case con Beverly. Mientras Pedro le cuenta todo esto a su amigo, Sara está escuchando todo. Algo que también la angustia mucho. Se siente impotente por no poder hacer nada para ayudar a su papá. Y a la vez, está harta de la señora Beverly. A lo largo de todos los capítulos, vemos como no dejó de maltratar a las chicas durante toda su estadía. Siempre está retando a las chicas, queriendo quitarles las habitaciones. Y ni siquiera las deja festejar la Navidad. Despidió al jardinero, con el que Tina tenía un vínculo muy especial, solo por maldad. ¡Matías! Hasta siempre, pequeña Tina. También trata de evitar que Tina adopte a una gatita, a la que le puso Reina. ¡No me quita la gatita! ¡No me quita la gatita, por favor! Después, la doncella de Sara se cansa de tanto maltrato y... A lo mejor también fue ella la que causó la muerte de su madre. ¡Sos unas monstruas de espacios! Lo que hace que Beverly la despida. Camilo y Violeta también se la pasan haciendo maldades, tratando siempre de hacer quedar mal a Sara y a Tina. Como por ejemplo, tratando de arruinar los cuadros que pinta Sara o manchando la ropa de Tina justo antes de una entrevista para ingresar a una prestigiosa escuela. Hay un capítulo en particular que quisiéramos remarcar, donde Violeta, celosa de Tina, le roba el collar que ella lleva a todos lados, que es de su mamá. Cuando Tina lo busca desesperadamente, Violeta le dice que debe haberlo perdido, por lo que la niña sale en plena tormenta de nieve a buscarlo. Casi la mata un tremendo tornado y de repente el capítulo se transforma y Tina pelea contra la reina del invierno para que le devuelva su collar. Épico. Es el capítulo más colgado de la serie. Al final, Violeta se siente culpable de que Tina casi muera y decide dejarle el prendedor en su caja. Me has ganado. La llave de tu madre estará donde la guardas siempre. En fin, la familia Beverly no le cae bien a nadie, pero Pedro ya no sabe qué hacer para saldar las deudas de la familia. Su salud empeora por tanto trabajar y está pensando en que tal vez casarse con la señora Beverly puede ser la solución a esta altura. Además de que es la única forma para que el abuelo reconozca a Tina en la familia. A todo esto, el duque tiene una hermana, la condesa Isabel. Es la tía abuela de las chicas, o sea, la tía de Pedro. Ella conoció a Tina una vez que visitaron el castillo y enseguida simpatiza con ella. Además, Isabel piensa que Pedro debe casarse solo con alguien que ame, ya que en su juventud también querían obligarla a casarse con alguien solo por su título de noble y ella se rehusó. Sara está triste por todo esto, entiende por todo lo que está pasando a su papá y se siente impotente por no poder ayudarlo. Angustiada por toda la situación, a solas con Guillermo, le cuenta lo que está pasando. Guillermo. Sara. Te voy a contar toda la verdad. Si mi padre acepta casarse con esa mujer, el abuelo aceptará a Tina como un miembro más de la familia. Y sí, Tina está escuchando todo. Para colmo, después van a ver a su papá al hospital y él quiere hablar a solas con Sara. Tina. Oye, pequeña, ¿te importaría ir a buscarme mi manta de lana? Pedro le dice que ha pensado seriamente en aceptar la propuesta de la señora Beverly. Y sí, Tina está escuchando todo. Sara, hija, ¿podrás soportarlo por ella? Si es por Tina, entonces hazlo. Lo siento, Sara, hija mía. Te quiero, papá. Así que está decidido. Pedro se va a casar con la señora Beverly por el dinero y para que Tina sea aceptada por el abuelo. Las noticias corren rápido, así que cuando llegan a casa... A partir de hoy deberíais abrazarme cuando lleguéis, voy a ser vuestra madre. ¿Qué? Esto además enoja hasta a Clara, la difunta madre de Sara, que cuando la ve, tiene esta cara. Pero cuando la ve la señora Beverly... Muy pronto me convertiré en la dueña de esta mansión. Amo el cuadro, manco. En fin, Tina se siente culpable ya que sabe que ella es una de las razones por las que su papá se casará con la señora Beverly. Además, pensar en vivir con Violeta y Camilo es realmente muy difícil para ella. Me haces daño, me haces daño. Te odio. Deberías largarte de esta casa. Así que se le ocurre un plan. Deberías largarte de esta casa. Si me voy de esta casa, papá no tendrá que casarse con la señora Beverly. Ella decide que lo mejor es volver a Japón, para que todo vuelva a ser como antes. Con deudas, pero como antes. Le cuenta todo su plan a Imperioso y... Caballito, me vuelvo a Japón. Tina. Y sí, Eduardo está escuchando todo. En esta serie se la pasan escuchando conversaciones ajenas. De todas maneras, Tina le explica a Eduardo por qué hará esto y le pide que le prometa que no se lo contará a nadie. Es así como la pequeña pone en marcha su plan. Les dice a todos que extraña a sus abuelos y a sus amigos de la escuela en Japón. Ella hace parecer que quiere ir solo de visita, pero su plan es que, una vez que esté ahí, nunca más regresar. De esa forma, su papá ya no tendrá que casarse con la señora Beverly. Total, ya no será necesario que Tina sea aceptada en la familia. Por lo que Clara y Guillermo la despiden creyendo que volverá pronto. Y es así como Tina y su papá se van al aeropuerto. Es ahí cuando Eduardo no soporta más guardar el secreto. Dime, ¿qué debo hacer Imperioso? ¿Tú también lo oíste? ¿Por qué no se lo dices a Guillermo? Vamos, cálmate. Así que decide ir a contarle a todos. Ayer me confesó que no volverá nunca. ¿Que no volverá nunca? Van rápido al aeropuerto para evitar que se vaya. Adiós, Marco. No, Tina. No debes decir adiós, sino hasta pronto. El chofer es sospechosamente parecido al que estuvo en el accidente, pero no es el mismo. En el aeropuerto, todo es un caos. Corren, Sara busca a Tina y finalmente la ve. Y llena de lágrimas con brillitos, se reencuentran. Y después de tanto drama, por fin Pedro tomó una decisión. No se va a casar con la señora Beverly porque decide que ellos tres juntos comenzaran una nueva vida. Y así termina la primera temporada de Lady Chiquitina. Pero tranquilos, esta historia sigue en su segunda temporada. Queremos agradecer especialmente a la página de Candymanía, donde poco a poco están traduciendo el manga de esta obra. Pueden ir a su página y leer los capítulos a medida que los vayan sacando. Hay que aclarar que aunque el principio de esta historia es bastante parecido, poco a poco las versiones se van diferenciando mucho. De hecho, el final de esta primera temporada ya de por sí es opuesto, es muy diferente. En el manga, Tina sí viaja a Japón. Y a pesar de eso, su padre se casa con la señora Beverly. Para peor, Pedro y la señora Beverly, ya casados, van a visitarla a Japón. La señora Beverly le dice que si vuelve a Inglaterra, va a mandar a Sara a un internado, justificando su enfermedad como excusa para dejarla ahí para siempre. Le promete a Tina que si se queda en Japón, no internará a Sara. Y Tina acepta quedándose con sus abuelos. El manga hace mucha más énfasis en que Tina, por ser japonesa, es discriminada por el abuelo y por la señora Beverly. Es como si sintieran que su presencia arruina la nobleza que tiene la familia. Así que sí, los finales son completamente opuestos. En el anime, deciden seguir unidos y luchar juntos contra las deudas. Y en el manga, Tina se queda en Japón, separada de su familia. Y la señora Beverly pronto le dará a Pedro un nuevo heredero, tal como le prometió al duque. Tina se echa a llorar desconsoladamente, sin saber que muy pronto va a tener motivos para estar mucho más triste aún. Sí, la segunda temporada se pone re picante. Pasan muchos años, la vida de Tina cambió por completo y aparecen nuevos personajes. Así que suscríbanse para estar al tanto de cuando saquemos la segunda parte de estos resúmenes. Antes de pasar a las escenas sacadas de contexto, queremos agradecerles a nuestros miembros del canal que todos los meses colaboran con nosotros. Y te pedimos que para apoyar el canal nos regales un like lleno de besitos. Estos videos son los que más trabajo nos dan y es importante para nosotros recibir todo su apoyo. Tenemos que ayudarnos mutuamente si queremos que el sol no llegue a ponerse nunca sobre nuestras posesiones. De hecho, mientras esperas la segunda parte, te sugerimos que veas nuestros otros resúmenes en el canal. Tenemos muchos resúmenes, muchos resúmenes, muchos resúmenes. Y todos tienen su toque de drama y también escenas sacadas de contexto. Ahora sí, a las escenas. Eres más lenta que una tortuga. Oye, haz el favor de no meterme tanta prisa, ¿eh? Tina, no corres tanto. ¿A dónde vas tan corriendo? Tina, no corres tanto. Don, no corras. Sí, esa niña es como una lona. Para ser una niña tan pequeña es muy cajezota. No me interesa disparar a blancos que no se mueven. Hemos intentado ser amables, pero eres una embustera. ¿Una embustera? ¡Embustera! ¿Me habéis puesto la zancadilla a propósito? Dame mis flores. ¡Tómalos! ¡Eres malo! ¡Muy malo! ¡Fastídiate! ¡Eres muy malo! ¡Arranca ya! ¡Arre! ¿Y has hecho daño? ¡Lárgate! ¡Te me has traído! ¡Dame tu fuego! ¡Deberías largarte de esta casa! ¡Vayas enseguida de esta casa! ¡Debo abandonar el palacio de verdad! ¡Esta casa! No te preocupes, otro día. Sí. Ten cuidado, Eduardo. No te vayas a caer. ¡Te vayas a caer! ¡Eduardo! Tranquilo, no me caeré a... ¡A ver si te atropella un auto! ¡Cuidado! Menos mal que te he cogido, ¿eh? ¡Pinta rajeada! ¡Pinta rajeado! Podríais coger conchas. ¡Qué bien! Tina, ¿no te sientes muy sola sin tu madre? Yo... ¡No! ¡Pero yo estoy bien! Ella, aprendes muy de risa. Se te dan muy bien las manualidades. Mi madre también era muy buena. Claro que si me portaba mal, me pegaba un buen azote. Porque yo me lo merecía. ¿A ti también te pegaba tu mamá? ¡No te acerques a mí! ¡No me llames hermana fuera de aquí! ¿Me perdonas? Te lo rezo. ¿Tiene que ir lo que debo hacer? ¿Le conviene respirar? Es horrible. Es horrible. Es horrible. ¡Eres malo! ¡Muy malo! Te vayas a caer. Podríais coger conchas. ¡Qué bien! ¿Me perdonas? ¡Eso no es verdad! ¡Eso no es verdad! ¡Eso no es verdad! Pero me desREzo no es verdad! Bueno, la verdad es así. ¡Es horrible.